Atención, si usted transita por la Tupac Amaru en Comas, esto se registró hace apenas 20 minutos. Un acuso de transporte público se incendió en la avenida Carlos Izaguirre en Los Olivos. Es en Los Olivos, ¿verdad? El incidente afectó la vía con dirección al centro de Lima. A este lugar llegaron varias unidades de bomberos. Ese fuego se inició en la parte delantera del vehículo y el chofer pudo evacuar a los pasajeros. No hay heridos, pero entonces, repetimos, es en la avenida Carlos Izaguirre en Los Olivos. Si usted piensa transitar por ahí en los próximos minutos, le comentamos que ya el fuego fue controlado, pero igual la Custer sigue ahí generando tránsito. Un susto realmente el que vivieron en ese momento los pasajeros que pudieron salir a tiempo. Igual ahí vemos las personas que necesitan ir a trabajar utilizando el transporte público, pero sí en ciertos momentos se generó mucho tráfico por la zona y sumamente peligroso, porque si bien estaban alejados del fuego, pues el humo tóxico sí invadía. Tendrá que haber una investigación profunda sobre qué es lo que pasó. De repente el vehículo no había pasado los controles técnicos. Hay que recordar que todavía no se están exigiendo las renovaciones de los certificados de previsión técnica. Así que lo más probable es que haya habido allí un problema no advertido por el chofer. Qué bueno que haya tenido los reflejos para poder salvar a todos sus pasajeros, pero ahí tendrá que haber una profunda revisión y hay que aprovechar también para hacer esa reflexión. Lleve su vehículo a un taller. Porque estamos viendo muy seguido, ¿no? Sí. Esta imagen de autos que se incendian, autos y buses de transporte público que se incendian en medio de las pistas. Hace poco se registró una semana en la vía expresa. Ahora estamos viendo aquí en la avenida Carlos Izaguirre. Ahora acá nos comentan que los certificados para validar las instalaciones de gas son anuales. Y quizás muchos de estos se hayan ya vencido en plena pandemia. Si no hay la obligatoriedad de renovar la revisión técnica, para lo cual es requisito contar con este documento, pues lo más probable es que los transportistas prefieran ahorrarse el dinerito que se gastaría en hacer la revisión de este sistema. Y acá están las consecuencias. Muy peligroso, pero repetimos, este fuego ya fue controlado. Sin embargo, se ha generado ahí un tráfico, los autos pugnando por ir. Mira, a las 6.52 y ya las personas están intentando ir a sus centros de trabajo. Así que tenga mucho cuidado advertido. 6.53, seguimos.